Ah, ¿escucharon eso? ¿No les recuerda el amanecer? Seguramente has escuchado su canto en diversas ocasiones. Proviene de esos bonitos pajaritos que se encuentran por doquier. Sí, nos referimos a los gorriones comunes. A pesar de ser originarios de Eurasia y el norte de África, ahora habitan zonas mayormente templadas de todo el mundo. Suelen estar acostumbrados a los humanos y, en las ciudades, toleran distancias cercanas. Se adaptan con facilidad y su resistencia es admirable, por lo que en algunos lugares se les considera especie invasora, pues desplazan a las especies nativas de la región. Su dieta es variable. Si bien debería basarse en semillas y residuos de granos, así como uno que otro insecto, especialmente en verano, hoy en día están más al pendiente de las migajas de nuestros alimentos. Por naturaleza, son una especie bulliciosa. ¡Descuida! Tendrás muchas oportunidades de apreciar sus melodías.